La entrada lo antes posible en la Unión Europea de los países de los Balcanes Occidentales. Este parece ser ahora uno de los objetivos más urgentes de Bruselas. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, presentaba un plan de crecimiento de la región en su discurso inaugural del Foro Globsec de Bratislava, para que los ciudadanos de estas naciones todavía en proceso de adhesión saboreen ya algunas de las ventajas de las que disfrutan los Estados miembros. Finalmente, se realiza que no es suficiente para esperar a nuestros amigos fuera de la Unión, que se mueven más cerca de nosotros. No es suficiente para decir que la puerta está abierta. Nosotros también debemos tomar responsabilidad para llevar a los miembros de nuestra Unión mucho más cerca de nosotros. La invasión rusa de Ucrania ha supuesto un punto de inflexión en la estrategia de la UE respecto a los países de la zona, que antes se centraba exclusivamente en mantener el estatus quo, sin saber muy bien qué hacer con ellos, según explica esta analista. La estrategia de la UE hacia los Estados miembros de los Estados miembros de la Unión Europea ha sido absolutamente desesperada. Esto ha sido inconsistent, esto ha sido double standards, esto ha mantenido los países de Estados miembros de los Estados miembros de Estados miembros de Estados miembros de Estados miembros. Pero la nueva conciencia dentro de la Unión Europea mencionada por von der Leyen estaría cambiando las prioridades en el tablero. En el plan anunciado, Albania, Serbia, Bosnia y Herzegovina, Macedonia del Norte y Montenegro, junto a Kosovo, quien no ha pedido la adhesión, podrían unirse al mercado único digital de la Unión en áreas como el comercio electrónico o la ciberseguridad. Se facilitaría el comercio de bienes y los pagos. Pero no está aún muy claro si esto sería suficiente para contentarlos y apartarlos del resurgimiento de tensiones enquistadas.